En el marco de su 30 aniversario, Banregio celebra con sus clientes y colaboradores la apertura de su sucursal número 200, Punto Banregio Concordia, ubicada en Apodaca. Pues la verdad que muy contento de llegar a este número tan anhelado, de llegar a las 200 sucursales de nuestra red comercial y la coincidencia tan enorme que haya tocado aquí en Nuevo León, que es la sede de nuestra institución. Este nuevo punto Banregio ofrecerá a los clientes atención y servicio personalizado a través de concierges, quienes brindarán soluciones específicas para negocios y sus propietarios, así como para sus colaboradores. Es un modelo nuevo que adoptamos el año pasado aquí en Banregio. Es una sucursal que no tiene red de ventanilla, pero da una asesoría completa de todo el portafolio que ofrece el banco, complementando con tecnología, tanto de circuito cerrado en nuestras salas como de cajeros automáticos independientes, en el cual se pueden hacer prácticamente todas las transacciones de una sucursal normal. Los usuarios podrán resolver sus dudas y encontrar las mejores estrategias para el crecimiento y desarrollo exitoso de sus empresas en la zona, asesorados por los ejecutivos. Esta es la cuarta oficina aquí en Monterrey. Tenemos dos en la zona valle, una en el sector sur de la ciudad y esta acá en Apodaca. Con esto ya es el noveno punto Banregio a nivel nacional que tenemos ya en operación al pool. Con esta apertura, que representa la tercera sucursal de Banregio en Apodaca, el banco refuerza su estrategia de atención local, acercando alternativas para el servicio de sus clientes y prospectos del municipio.